Mira, Timbalo Urbano, JN la J Sempera, dice así Me da rabia cuando intento olvidarte, pero no puedo Cuando en contra de mi voluntad yo te digo hasta luego Cuando nos mandamos al diablo en discusiones sin sentido Que vienes tú sobre una foto sexy, pran, me desespero nena Como tú no quiero a ninguna, pásale un pañal o croquis Que de aquí nos vamos pa'l party de Ozuna La NASA está cobrando una fortuna Yo tan solo con un beso puedo elevarte y suberte a la luna, ma Yo soy el Mario y tú mi princesa Yo soy tu Tiger, tú mi condesa Te ofrezco la alegría para desplazar tristeza, ma Toma pa'l salón y dale envidia a la belleza, ma Tú no te mereces llorar Tú mereces a alguien que te haga sentir que eres especial No a un bobo que te use y te maltrate Sino a un Tiger que te lleve al cine y te seque a bailar Y es que mira, tú no te mereces sufrir A una dama se le quiere, se le ama Con detalles y flores, el latino te llama, no te ama Solamente di te usa cuando están en cama Y entérate, come mami People killing, people dying Children hurt and you hear them crying You practice what you preach And don't you turn the other cheek Father, 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 for persons The guidance from above These people got me, got me questioning Where is the love? Oye, si no te valora, dale vanda Más pa'lante vive gente Let's go Llegué por más que el tiempo pase, esto que siento no se muere Aunque haya mil mujeres, usted es la única mami que este negro quiere Yo lucharé por los momentos que pasamos Y aunque digas que me odia, yo sé bien que tu corazón aún me quiere Tú crees que aunque no te llames, yo no estoy sufriendo Que aunque andes por la calle felizmente y sonriendo No te lleves de los chismes mami que viven diciendo Que por el maldito orgullo que usted estoy perdiendo Yo te pido que me perdones La vida no se hizo con manuales ni intrusiones Yo sé bien que lo hice mal, pero acepto mis errores Y prometo ser ese hombre que te ama y te valore Mira Oye, dice, 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 dice Listen, reproduce y comparte tu canción Que un balón urbano te lo dice, ok People killing, people dying Children hurt and you hear them crying When you practice what you do Más production When you turn the other cheek When you make a mix All the father, father, the bus Some guidance from the door People got me, got me questioning Where is the love? Where is the love? Where is the love?